Bueno, estábamos viendo esta imagen bastante espléndida de una nebulosa, la nebulosa del águila, que como les decía, en la imagen lo que vemos es la nube de polvo o nube de gas, hidrógeno, helio, otros elementos químicos que pueden ser remanentes de la vida de muchas otras estrellas que se han desarrollado y que han, entre comillas, muerto en este espacio, digamos, en este sector de la galaxia, que además esta nube de polvo está iluminada, por supuesto, por las estrellas que están envueltas hasta cierto punto en este polvo, o que puede estar detrás de la nube de polvo, de la nube de gas, y esa radiación, por supuesto, ilumina y calienta el gas, y muchas veces el gas, al aumentar su temperatura, también comienza a emitir radiación. Este objeto en particular se encuentra a 7000 años luz de la Tierra, es decir, la luz que observamos de esta nebulosa se demora 7000 años en llegar al planeta. Una particularidad de esta nebulosa del Águila es que es un objeto fotografiado espectacularmente por el telescopio espacial Hubble. Aquí se ve un detalle de la imagen obtenida por el telescopio espacial, con algún retoque de color, sin duda, para tratar de representar, de apreciar los volúmenes asociados a estas, entre comillas, protuberancias de polvo y de gas. Aquí vemos material probablemente muy denso, ¿cierto?, donde se concentra gran cantidad de polvo y gas que probablemente dan paso a la formación de nuevas estrellas. Por eso esta foto cuando fue conocida y divulgada se le llamó los pilares de la creación, porque se encuentran en estas zonas altas concentraciones de gases que probablemente están dando vida, entre comillas, a nuevas estrellas, la formación de nuevas estrellas. Aquí tenemos otro ejemplo de la nebulosa trífida, que se trata de nuevo de una nube de gas, ¿cierto?, que está siendo iluminada por un conjunto de estrellas que forman probablemente un cúmulo estelar. Lo interesante nuevamente es que las estrellas aquí que están, en este caso un cúmulo globular que está en el centro, está irradiando, está iluminando toda la nube de polvo y por supuesto está aumentando su temperatura y de esa manera la nebulosa comienza también a emitir radiación. En contraste, este otro ejemplo de una nebulosa, conocida como nebulosa cabeza de caballo, que está a tan solo, entre comillas, 1500 años luz de la Tierra, es decir, la luz que emanó de esta nebulosa se demoró 1500 años en llegar a la Tierra, o sea, fue emitida hace el año 1500, cuando Colón estaba recién llegando a América, estaba saliendo de la luz desde el polvo, desde esta nebulosa que luego nosotros íbamos a recibir hoy día, por decirlo de manera aproximada. En este caso es una nebulosa, si ustedes se fijan, oscura, no está brillando como las dos anteriores porque en este caso es una nube de polvo que está de alguna manera obstaculizando el paso de la luz de las nebulosas que están atrás. En este caso se trata de una nube de polvo que absorbe energía pero no alcanza a irradiar todavía probablemente porque hay estrellas que están muy lejanas o la luz que proviene de atrás todavía proviene de estrellas lejanas. Así es que más bien se trata en este caso de una nube oscura que podríamos decir tapa la luz, obstaculiza la luz que está atrás, que proviene de las estrellas que están atrás. Bueno, todo eso encontramos en las galaxias, estrellas, cúmulos estelares y nebulosas de varios tipos. Y las galaxias entonces son estas aglomeraciones o acumulaciones de materia que contienen polvo cósmico, nebulosas, estrellas, muchas de las cuales poseen planetas o sistemas planetarios. En particular, como dijimos al principio, nuestra galaxia es la llamada Vía Láctea. Sin embargo, por supuesto, nosotros estamos habitando la Vía Láctea, por lo tanto no podemos visualizar, no tenemos ninguna posibilidad de apreciar la Vía Láctea con esta perspectiva, como la de la imagen de esta galaxia NGC 4.414, que está simplemente catalogada sin un nombre propio. Hay tantas galaxias que no todas tienen nombre propio. Hay catálogos generales de objetos estelares. Aquí vemos justamente una estructura bastante clara de lo que vamos a llamar galaxia espiral, porque tiene un núcleo muy claro, muy brillante, alrededor del cual se parecen emerger unos brazos en espiral. Esos brazos no son otra cosa que polvo y estrellas por millones. Fíjense que el diámetro de esta galaxia es de aproximadamente 55.000 años luz, es decir, un rayo de luz que cruce desde este extremo hasta el otro de la galaxia demoraría 55.000 años en atravesar. Y se encuentra esta galaxia a 65 millones de años luz de nosotros. Eso quiere decir que si la miráramos hoy día, con un telescopio, por ejemplo, recibiríamos la luz de esta galaxia y lo que estaríamos viendo es su imagen, la luz que emitió la galaxia, más o menos cuando los dinosaurios todavía estaban poblando la Tierra. Otro tipo de galaxia frecuente en el universo son las galaxias irregulares. A diferencia de la anterior, aquí no reconocemos una forma definida, no hay una, por ejemplo, una espiral. Este es otro ejemplo, también una galaxia catalogada con un código. Vemos que es una agrupación de un gran número de estrellas, pero todas ellas, si bien están aglutinadas gravitacionalmente, están también distribuidas de una manera irregular. Este tipo de galaxia la podemos incluso apreciar en un par de ejemplos que tenemos en las cercanías de nuestra galaxia. A lo mejor alguien tiene la experiencia de conocer las llamadas nubes de magallanes. Cuando uno mira en el cielo nocturno, en un espacio relativamente protegido de la luz artificial, en un cielo despejado, puede ver justamente un par de nubes tenues que se aprecian en el cielo nocturno, por detrás de las estrellas fijas, digamos que podemos identificar claramente. Y lo que estamos viendo en ese caso, esas pequeñas zonas nubosas del cielo, son dos galaxias irregulares que son enanas y que orbitan nuestra Vía Láctea, que son las llamadas nubes de magallanes, que son semejantes a esta estructura de esta imagen. Bueno, por último entonces, la Vía Láctea es justamente una galaxia, por lo tanto tiene nebulosas, polvo, cósmicos, gases, hidrógeno, helio principalmente, disperso en el espacio interestelar y sin duda fundamentalmente tiene millones de estrellas. Según estimaciones puede tener entre 10.000 y 30.000 millones de estrellas. ¿Por qué no estamos seguros de ello? ¿De qué número? Básicamente porque nosotros estamos, como les decía, inmersos dentro de la galaxia. Así es que no podemos mirarla desde lejos, no podemos saber, no podemos estar seguros ni siquiera de su tamaño real. De hecho, si estamos en un extremo de la galaxia, por ejemplo, según se cree una galaxia de tipo espiral, la Vía Láctea, nosotros podríamos estar en un brazo de ella por aquí, más cerca del borde que del centro. Entonces podemos mirar hacia nuestros costados, podemos mirar hacia afuera, podemos mirar hacia el centro de la galaxia, pero no podemos mirar al otro lado de la galaxia, no podemos mirar al otro lado del núcleo, porque el núcleo o esta parte central es muy densamente poblada de estrellas, por lo tanto no tenemos una vista general de la galaxia. De ahí que las estimaciones respecto de su forma y de su tamaño están basadas solamente en las observaciones realizadas en relación a el campo más bien cercano y no obstruido por el plano de la galaxia. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta descripción de la galaxia o de alguno de los otros objetos? ¿Qué maravilloso todo, profe? Yo lo encuentro hermoso. Hermoso, ¿no? Es igual que esa. Lo único, profe, que me llama la atención es que la imagen anterior se ve como un cierto grado de achatado, así como que se observa de modo horizontal, como la imagen de la galaxia. Buena observación. Claro, efectivamente, no lo describí con más detalle, pero a mí me parece que, no estoy seguro, yo creo que esto es una representación más bien artística, no creo que sea la foto de una galaxia, no recuerdo cuál es la fuente de donde tomé esta fotografía, esta imagen, me parece más bien que una representación artística de cómo podría ser la Vía Láctea. Una imagen de una galaxia espiral efectivamente obtenida con un telescopio es esta, la de la IGC 4414. En cualquier caso, el dibujo o esta imagen son muy semejantes en términos estructurales. Una galaxia espiral se caracteriza justamente porque tiene un centro, un bulbo o un núcleo que se encuentra, por supuesto, aquí en el centro, que es una especie de protuberancia altamente concentrada de estrellas. Hoy en día sabemos que aquí hay un agujero negro, de hecho, recientemente fue fotografiado ese agujero negro, entre comillas, fotografiado. Así es que hoy día se supone, y la evidencia apunta en esta dirección, que en el centro de las galaxias de tipo espiral hay un agujero negro que está interactuando gravitacionalmente, ¿cierto?, con todo el resto de estrellas que la rodea. Y esas estrellas al interactuar gravitacionalmente con el núcleo están orbitando, están girando, realizando órbitas alrededor del núcleo. Y como están orbitando, como están manteniendo ese movimiento de traslación alrededor del núcleo, el Sol incluido, por supuesto, el Sol se está moviendo alrededor del núcleo, entonces el conjunto de estrellas se distribuye en un plano. Así es que las galaxias espirales efectivamente se parecen a una especie de plato. Por eso aquí se ve como achatada, porque la gran masa de estrellas al estar orbitando, al estar girando, se aproximan a la órbita, al realizar la órbita en un plano. Igual que los planetas que orbitan al Sol también orbitan prácticamente en un plano, en este caso las estrellas orbitan el núcleo de la galaxia también en torno a un plano. Entonces la galaxia espiral es como una especie de Sol de mar. Si aquí alguien tiene la imagen de un Sol de mar, va a pensar en una especie de plato con brazos, ¿cierto? Algo así, ¿no? Así que efectivamente se trata de un disco formado por estrellas. Y alrededor de este disco sí hay un halo que está más distribuido, más disperso, fundamentalmente formado por cúmulos globulares, en general cúmulos globulares bien antiguos, con estrellas bien viejas. Pero la masa principal de estrellas está distribuida en un disco, efectivamente. Quería sugerirles que luego puedan revisar esta selección de imágenes. Déjenme ver si todavía está disponible este video, me parece que había uno que está, si aquí está todavía disponible. Es un video breve que no tiene más que contenido visual, porque son imágenes del telescopio Hubble que les recomiendo revisar. justamente porque en parte de lo que se trata en esta parte es poder apreciar no sólo la magnitud, la dimensión, la vastedad del universo, sino también su atractivo, su belleza, su misterio. Y estas imágenes de alguna manera lo presentan de manera muy elocuente. Así es que les recomiendo este registro. Ahora, visto el universo a una escala muy amplia, sin duda encontramos este conjunto de galaxias o de universos islas que identificó Kant primero y luego perdón, me olvidé el nombre del astrónomo bueno, Hubble, Edwin Hubble que identifica que reconoce galaxias, se puede encontrar años de observación, años de desarrollo de tecnología observacional en astronomía que las galaxias están agrupadas también, no se encuentran distribuidas solamente dispersas independientes unas de otras sino que al igual como la gravedad la fuerza gravitacional hace que interactúen entre sí las estrellas para formar cúmulos por ejemplo o que interactúen los planetas con el sol y forman sistemas planetarios y que interactúen las estrellas y los cúmulos entre sí para formar galaxias también las galaxias unas con otras interactúan gravitacionalmente y entonces se pueden reconocer ciertas agrupaciones de galaxias que están unas más cerca de otras y logran mantenerse moviendo como un conjunto eso es lo que se llama cúmulos de cúmulos de galaxias de hecho la Vía Láctea es una galaxia que se encuentra en un cúmulo llamado Grupo Local que está conformado por lo que podríamos llamar un vecindario galáctico hay otras galaxias cercanas por ejemplo entre ellas la más importante Andrómeda importante porque es una galaxia grande digamos tiene una enorme cantidad de estrellas se estima que probablemente es un poco mayor que la Vía Láctea y otras nubes más pequeñas como las nubes satélites que les mencionaba las galaxias satélites que les mencionaba las nubes de Magallán ese conjunto de galaxias cercanas corresponden a una vecindad galáctica un cúmulo de galaxias en particular el grupo local y luego visto todavía una estructura más amplia del universo mediante la exploración con radiotelescopios especialmente se puede reconocer que estos cúmulos de galaxias a su vez también están interactuando gravitacionalmente con otros cúmulos de galaxias para formar lo que se llaman supercúmulos de galaxias así es que dado el universo observable con las técnicas actuales a gran escala se pueden reconocer unas estructuras que parecen filamentos que no son otras cosas que miles de millones de cúmulos de galaxias interactuando en estos llamados supercúmulos específicamente en el mapa del universo que se ha logrado construir hasta el momento nuestro sistema solar nuestra galaxia se encuentra en el grupo local de galaxias que a su vez se encuentra en el supercúmulo de Virgo así fue fue identificado esta estructura visto gráficamente podemos usar este modelo que va mostrando distintas escalas justamente de nuestras vecindades o las estructuras cómicas en las cuales podemos decir dónde estamos en el nivel más micro estamos en el sistema solar y ese sistema solar por supuesto conformado por los planetas y el sol se encuentra en algún lugar de la galaxia de la vía láctea rodeado de otras estrellas cercanas pero ya sabemos que la vía láctea tiene entre 10.000 y 30.000 millones de estrellas así que hay un pequeño grupo que podríamos decir es la vecindad estelar del sol algunas vecinas estrellas vecinas del sol relativamente cercanas entonces el sistema solar lo podemos ubicar aquí en esta vecindad estelar para que tengamos una idea del tamaño de esto la estrella más cercana al sol es la estrella próxima de la constelación del centauro o alfa centauro y está a 4 años luz de distancia es decir la luz de esa estrella se demora 4 años en llegar hasta nosotros como referencia consideren que la luz del sol por ejemplo se demora 8 minutos en llegar hasta nosotros bueno esta vecindad estelar que está representada por este volumen este cilindro pequeño donde hay un conjunto de estrellas lo podríamos encontrar lo podríamos situar en algún brazo de una galaxia espiral que es la llamada vía láctea aquí habrá un punto que corresponde a ese cilindro y esta vecindad galáctica es la que constituyen algunas pequeñas galaxias cercanas o galaxias enanas que están orbitando cerca de la vía láctea y que están ubicadas dentro de este cilindro de este volumen que a su vez lo podemos situar en el grupo local de galaxias donde vamos a encontrar a la vía láctea que está aquí y podemos encontrar la andrómeda por ejemplo que está por acá pero este volumen ahora que representa el grupo local de galaxias o sea este cúmulo de galaxias cierto lo podríamos situar en el mapa global del universo hasta ahora observado como un pequeño volumen dentro de esta super estructura que es un super cúmulo de galaxias llamado super cúmulo de Virgo así es que ¿Dónde está? Sí dígame Una consulta eso es como un mapa así como es como un mapa conceptual de galaxias pero de manera más porque pareciera que fuera como una dentro de otra como Sí esa es la idea claro justamente es un modelo tridimensional entre comillas porque es un dibujo pero claramente se trata de un de una representación de uno dentro del otro en el sentido de que estamos cambiando de escala el sistema solar que lo vemos en primer plano está posicionado aquí adentro de este primer cilindro que es un pequeño volumen pero ese pequeño cilindro lo podemos ubicar en este otro cilindro adentro como un pequeño punto un pequeño volumen dentro de este otro y así sucesivamente yo no diría que es un mapa conceptual más bien diría que es un una representación o un esquema que modela tridimensionalmente la posición del sistema solar a nivel de superestructura del universo en este caso a nivel de un supercúmulo de galaxias profesor usted lo hizo usted no 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 este es un modelo que yo encontré me pareció interesante que muy maravilloso es muy bueno el diseño del esquema como dice usted es súper bonito gracias claro que bueno bueno hay una versión más sofisticada porque uno puede ver algo algo semejante a esto y seguramente algunos de ustedes lo han visto antes de revisar ese esquema les voy a recomendar justamente este este video no lo vamos a ver porque bueno son algo así como 6 o 7 minutos que justamente muestra en formato visual y me parece que sin audio no estoy seguro si tiene audio este registro pero muestra un viaje de en escala desde el nivel del del planeta tierra hasta el nivel más digamos amplio o extenso conocido del universo del universo observable y por lo tanto alcanza a describir en este modelamiento en esta representación alcanza a visualizar la la superestructura de los supercúmulos de galaxias que es más o menos la misma idea del esquema que veíamos hace un hace un minuto pero en este caso de manera de manera visual como si hiciéramos el viaje se los recomiendo de todos modos para que lo vean ojalá con tranquilidad y con pantalla amplia haciendo el viaje claro efectivamente la sensación que uno tiene es que somos pequeños somos muy diminutos en relación con las escalas de magnitud del universo pero para hacer un matiz no lo hemos visto en el curso pero hay algunos recursos que son también igualmente impresionantes que nos muestran las escalas de magnitud no hacia lo infinito sino que en términos de tamaño mayor sino que hacia lo más pequeño y las diferencias las escalas de magnitud también son bien asombrosas para ir por ejemplo desde el tamaño de un átomo hasta el tamaño de un ser humano las escalas de magnitud son enormemente grandes es muy pequeño el átomo en comparación con nosotros entonces todavía hay un gran digamos mundo un universo entero de micromundo que está por debajo de la escala de tamaño de magnitud nuestra por supuesto visto a escala cósmica nosotros no somos más que también parte de ese micromundo entonces para recapitular si le ponemos nombre a estas estructuras que nos sirven como referencia para situarnos estamos en el planeta Tierra que como ustedes bien dijeron es un planeta junto con otros cuerpos que forman el sistema solar que son objetos que orbitan alrededor de una estrella llamada el Sol el Sol es parte de la Vía Láctea justamente esta gran estructura que forma que está formada por estrellas y por nubes de gas y de polvo interestelar así como muchas otras galaxias que se encuentran en el universo por ejemplo la galaxia Andrómeda entre otras algunas de ellas forman el llamado grupo local de galaxias que a su vez se encuentra dentro de un supercúmulo de galaxias pero ese supercúmulo de galaxias no es otro más o sea es uno más dentro de otros supercúmulos y en conjunto conforman el universo conocido hasta el momento débo la pregunta por el por el PPT está en el en el aula virtual en el en la unidad en la unidad cuatro estoy revisando el link que está ahí parece que se llama la tierra en el espacio la tierra como sistema de la tierra el otro se llama sistema solar y movimiento el anterior a ese el anterior a ese este que se llama la tierra en el espacio es el que era la primera la primera gracias bueno algún comentario o pregunta sobre esta presentación que finaliza ahí el propósito era poder aproximarnos entonces al lugar de la tierra en el espacio pensando en el espacio como el universo cierto y esto nos permite reconocer cuál es la organización o las estructuras cósmicas que conforman el universo de acuerdo al conocimiento actualmente disponible hay algunos algunos recursos que les recomiendo revisar algunos videos breves que tienen que ver con el inicio del universo por ejemplo hay algunos artículos que pueden ser interesantes no sé si los puedan leer en esta oportunidad pero de todos modos les recomiendo que los dejen archivados porque tienen un un correlato didáctico hay algunos de estos artículos que sugieren actividades dan algunas intuiciones en torno a qué hacer cómo trabajar algunos de estos temas con nuestros estudiantes más pequeños como yo les decía al principio en esta unidad vamos a estar súper acotados de tiempo así que en este caso opté por hacer la presentación básicamente y espero que les haya parecido relativamente valiosa en el sentido de que hay algunos temas muy atractivos muy interesantes que podemos discutir o que podemos revisar y ojalá con el apoyo de imágenes o videos siempre va a ser más atractivo todavía bueno en vista un poco de la situación de la evaluación tres que ustedes van a desarrollar de que la clase también no quiero que sea demasiado extensa yo prefiero que finalicemos la clase aquí les van a quedar entonces algunos minutos para organizar sus equipos de trabajo para el trabajo para la actividad de la próxima semana para la evaluación y espero que podamos revisar no sé si la próxima semana dependiendo de cuál sea finalmente la el instructivo de parte de la universidad sobre la semana de consolidación de aprendizaje estas temáticas que nos van a quedar por ahora pendientes como son movimientos y ciclos de la tierra y los sistemas de la tierra o su dinámica interna de todos modos quiero pedirles que avancen un ejercicio sencillo que les he dejado en el foro de esta unidad que tiene que ver con movimientos y ciclos de la tierra ustedes lo van a encontrar en el foro de la unidad 4 he publicado dos temas para abordar pero son relativamente sencillos porque les pido que busquen que seleccionen modelos didácticos que permitan representar el origen astronómico de las estaciones del año y el origen astronómico de los eclipses usted incluso las diapositivas que hay publicadas en el aula pueden encontrar algunos pero a lo mejor hay otros que les resulten interesantes así que les solicito les sugiero buscar y compartir modelos gráficos por ejemplo fotografías dibujos o esquemas o también simulaciones o animaciones que encuentren en la página en la web en general para representar el origen astronómico de las estaciones del año en el caso de que encuentren simulaciones que les gusten o que sean interesantes incluyan comparten un enlace a la página donde esas animaciones o simulaciones se encuentran lo mismo en torno a los eclipses modelos gráficos o sea fotografías dibujos esquemas o bien simulaciones o animaciones que sirvan para representar el origen astronómico del eclipse solar y o del eclipse lunar ¿ya? con esas dos temáticas o esos recursos podemos abordar de manera más o menos general luego los efectos astronómicos y climáticos que tienen algunos de los fenómenos astronómicos a los cuales está sujeta la Tierra producto de su ubicación en el espacio ¿ya? y por supuesto les recomiendo en la medida que su tiempo lo permitan revisar estos videos breves sobre en este caso sistema solar por ejemplo que pueden ser pueden ser un apoyo a lo que hemos visto hablamos de sistema solar pero no lo caracterizamos acá hay un par de videos breves donde aparecen algunas características interesantes muy interesantes de los de los planetas interiores y de los planetas exteriores del sistema solar ¿algo comentario o inquietud antes de que nos despidamos? Profe una consulta esos trabajos que usted ha dado en el foro esas guías de apoyo y todo para trabajar eso es todo formativo o con nota es formativo todo ese trabajo en los foros es formativo ah ya solamente con nota lo que usted le pone evaluación si solamente una evaluación sumativa por unidad ah ya profe muchas gracias entonces como les dije el próximo miércoles lo vamos a tener liberado para el trabajo de la evaluación de la unidad cuatro o sea perdón de la unidad tres como es un tiempo breve al final es mejor que ustedes lo aprovechen en ese ejercicio a que nosotros hagamos otra otra cosa de más paralela y voy a quedar atento y les voy a informar sobre lo que vamos a hacer la próxima semana ¿ya? como les digo va a depender de lo que me señalen en relación con el calendario académico sobre esta semana de consolidación de aprendizajes en cualquier caso mi expectativa sería se los anticipo que ustedes pudieran avanzar de manera autónoma en un ejercicio en un trabajo semejante a lo que hicimos las semanas autónomas hace un par de semanas atrás si se acuerdan la guía por ejemplo en torno a esta unidad cuatro para que no sea una unidad que quede pausada sino que puedan seguir avanzando y con la intención de tratar de integrar algunos aprendizajes o algunos temas más bien que ya vimos en las unidades anteriores pero en relación con la tierra y con la dinámica terrestre si es que no nos viéramos antes yo de todos modos les voy a les voy a contactar por el correo electrónico para orientarlos en torno a ese a ese trabajo mientras tanto entonces les deseo una muy buena noche un buen resto de semana y mucha suerte con el con el trabajo en equipo ¿ya? gracias profe gracias profe chao buenas noches muchas gracias profe que estén muy bien buenas noches chao profe gracias chao que estén bien chao